Freddy Mercury Cantante y compositor que alcanzó la fama mundial por ser vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen Ha sido un intérprete reconocido por su voz y extravagantes puestas en el escenario Le damos comienzo al show Evolución con la coreografía de la apertura de alumnos juveniles y adultos Profesores Evelyn Roldán y Gabriel Conochelli Profesores Evelyn Roldán y Gabriel Conochelli Profesores Evelyn R reserved. Conochelli Profesores Evelyn Roldán Profesores Evelyn Roldán Profesor Evelyn Roldán Francesca Profesores Evelyn Roldán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!